Gracias por ver el video. Ací en Buenos Aires, el 12 de noviembre de 1966, en el preciso momento del eclipse más grande del siglo. Mi papá decía que yo era tan, pero tan yenda, que el sol se fue a esconder atrás de la luna por la envidia de que alguien con más belleza que él estuviera llegando al mundo. Mis hermanos decían que yo era tan, pero tan fea, que en realidad lo hizo por el susto. Cuando yo era bebé, mi madre me ponía un libro sobre la cola mientras yo dormía, para que yo creyera que era ella la que me estaba tocando y no la molestara cuando ella leía. No por nada. El primer dibujo que hice de ella fue un libro con rulos. Fue esa familia la que me dio la plata para mi primer pasaje de avión que me llevó al otro lado del mundo. Así terminé viviendo en Amsterdam. Veinte años después, sentí que era hora de volver. Y encontré a mi madre en la estancia en la que pasábamos los veranos, donde mi padre está enterrado. Y donde yo me revolcaba en el barro, me casaba con sapos y jugaba a los indios, mientras ella no sacaba los ojos de sus libros. Y en el barro, me quedaba en la crisis, porque cuando me salió a mi madre, me gradué de ver si no injectionan las suegras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adán Hussein. Ejecutado. Está buen. hermosísima. Se me dio vuelta el rompecabezas. Qué cosa. Pero era fuertísimo el viento. Cata. Cata. Se han caído tres árboles ahí. Es imposible que César se ponga a echar tres árboles que trabaje afuera y todo. Yo me compro la máquina y como la máquina es mía, lo hago a trabajar con mi máquina y le pago veinte pesos. Claro. Y si él viniera con la máquina le tengo que pagar más. Así es. Y cuanto a que no dio la confianza y la... Si la confianza y ya lograron tan pocas horas de convivencia realmente les salva muchos casos la vida, ¿no? Sí. Bueno. Lea atentamente el manual. Mantenga la motosierra en perfectas condiciones de trabajo. Familiarícese con los mandos de la motosierra antes de intentar utilizarla. Pero, sobre todo, asegúrese que sabe parar la herramienta en caso de emergencia. ¿No dice? ¿Sabe lo que no dice? ¿Qué no dice? Si es de 30 o de 40. No tiene que decir ahí en el plástico. No. Dice lubricante para cadena de motosierra aditivado. No sé lo que es. Industria argentina. Telube. ¿Y arriba? Y arriba es el número de los que cobran. ¿Qué le pasó? ¿Quieres que le acepte las articulaciones? Es de las rodillas, señora que a tomar. ¿Está? Un poquito más. Es que no veo. Ahí está chorreando. Ah, está cayendo. Sí, caer. Sí, lo veo caer. Pero no sé cuánto es. No sé cuánto es. No sé cuánto es. ¿Cuánto le entra? ¿Qué sé yo? No sé cuánto es el futuro estoy hablando. No? No sé cuánto es. No sé cuánto. No sé cuánto es si habló bajo la mano. Esto tiene que ser así, este lado va adentro y los piquitos van para afuera, bueno, trataremos, si corta, estuvo bien puesta. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está. ¿Con qué le digo? Con la paloma me dice. Con la guayna, si yo le dan y pago le dicen paloma. Ah, bueno, César salió. Salió de los montescos. Y vino y cerró con la paloma. ¿Qué? Cerró porque no la encontró. No la encontró. No. Y le digo, César, ¿la encontró la paloma? No, dice, ¿qué desilusión? Le dijo, ¿qué desilusión le contaba? No, dice, porque cuando yo llegué ya se había ido. Y este vino y dice yo y fue asustadísimo a casa. Digo, ¿qué le pasa, César? Dice, la señora, dice, esta mañana, dice, fui, dice, a apagar la luz. Me asomé, miré por la ventana, dice, y no se movía. Y le digo, César, estaba durmiendo. No, pero yo, dice, me asusté. ¿Por qué? Le digo. Y me dice, porque no se movía. Y después, dice, vi que se movió, dice, me fui tranquillo. No, el padre. Él tiene espaduras, que yo me muero. Sí, de encontrar la muerta. Y después, y el otro día también fue. Ni que fuera tan fácil, ¿y qué? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Lo que pasa es que no me gusta estar el aire directo. Es muy fresco. Es el aire directo, sí. El aire directo. Sí. Que no se pone el camisón. Pero me dio lástima, señora. se tapa con una cosa en las noches de mucho calor vamos, Cata usted como duerme yo no tengo que me apague la luz usted cree que yo tengo que dormir distinta usted sabe que me dio lástima, mire a mí también me da lástima pero eso es un horror a lo mejor es una premonición el día que no ha pensado yo se lo digo y después no saldó ay no yo siempre digo que nunca la encuentre caída o algo, me muero o algo, me muero Y yo le digo que el río está cada vez más acá. Sí, usted sabe que yo nunca me había dado cuenta. No sé, no... Y cuando pone las plantas, ¿que usted no mira el río? No. Ay, car... No voy a estar en la brucia del río. Usted sabe que eso sabe lo que es primitivismo. En serio, usted no lo hace. Pero los pueblos antiguos se hicieron todo de espalda al mar porque le tenían miedo. ¿Sí? Y bueno, yo seguí con eso. Nada más que la gente moderna mira el agua con ilusión. Yo le doy espalda al río. Pero que la casa se la lleva. Se la lleva. Póngale la fin. Se la lleva porque... Y ahora está creciendo, ¿eh? Sí, está creciendo. Cada vez que crece, cuando retrocede, se lleva un pedazo. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Es un gran funeral, enterrando a mi con mi casa. Ha, 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 ha. ¡Gracias! 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 El próximo presidente yo le voy a cortar la fotografía el día que asume. ¡Ay! ¡Porqué esas caras de felicidad! ¡¿Se acuerda?! ¡Sí! ¡Después usted los ve cada vez más viejos! ¿Cómo envejece el político? Es vejez acelerada. A mí me fascina directamente. Que nos reíamos porque... Me fascina, ellos harán lo que quieran. Pero lo pagan con vida. Sí. Con vida lo pagan. Tendríamos que ir cortando las fotos. Es lo único que consuela, ¿eh? Ver cómo envejece. Impresionante. Impresionante. Ahora, eso sí, que envejezcan y que uno los vea crotos y viejos no tienen nada que ver para la reelección. No. Porque se siguen postulando como cuando tenían 30. El próximo yo le voy a guardar la seguidilla de... Esa hubiera sido una colección que me hubiera encantado tener. Todos los que llegaban a presidente... El único que se fue bien es Menem. Miren, porque... Pero sabe por qué. Usted no sabe por qué. ¿Por qué? Porque era más mujeriego que presidente. La visión de él era conseguir la oposición en la cama. Cata en la estadística... Somos un pueblo optimista. Somos un pueblo optimista. El noveno del mundo. Y si no fuera así, no le podrían contar los cuentos repetidos todas las veces y lo siguen creyendo. Eso es así. Igual. 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 Así está también. La vida es así. La vida es así. Así está. Así está. Ejo. Esto se está poniendo muy complicado, ¿eh? Sí. La verdad que sí, ¿eh? Ayer lo hice parada y le aseguro que me mataron. Entonces dije, hoy lo voy a hacer en la cama y lo separé por la mitad. No me quedó otro. Claro, porque el entero es muy grande y es incómodo. No, sentada en la silla, yo nací para la cama. No, sentada en 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 la cama. y el sueño de él es tener mujer y él sueñará, no sé, como, no sé, qué sé yo, qué pasa por la mente de él, no sé porque yo que es como un chico y usted no sabe a veces lo que... Pero Cata, también tiene una manera, la otra vez quería salir con una mujer ¿y a dónde la invitaban? Ah, la invitaban a misa Bueno, entonces, ¿qué quiere? No es a misa Él está confundido Sí, ahora salen los amiguitos Ah, mire, lo sabía No sé a dónde va Y debe andar por ahí, a lo mejor Y guapo se va Ah, mire este Es que tiene un solo tema en la cabeza El amper Yo creo que son dos los temas Que yo me muere la mujer Sí, puede ser, ¿eh? Y le dice... Voy a hacer una rosa azul, me dice ¿Qué? le digo Voy a hacer una rosa azul, me dice Por eso le digo, es como un chico, ¿eh? Y le dice, es como un chico, él se le pone algo y le parece que lo va a hacer Y le dice, es como un chico, él se le pone algo y le dice Y le dice, es como un chico, él se le pone algo y le dice Y le dice, es como un chico, él se le pone algo y le dice Ah, empecé a meterme en la cama con la radio Ay, es tan linda Qué relajante Y este... Pero no me gusta fuerte, me gusta oír la radio bajito Bueno, eso depende de la edad, Cata Sí El bajito o el no bajito Porque a medida que va envejeciendo A medida que va envejeciendo, la va poniendo más fuerte Pero es una suerte perderle el oído Para las cosas que a veces tiene que oír Sí Siempre se puede extraer Bueno, no tengo problemas ni siquiera con la vista Porque después de todo me consuelo y digo Las arrugas que yo me veía mirándome al espejo Si tuviera buena vista Si, es cierto Con suerte, la naturaleza es sabia Cuando le manda las arrugas le saca la... Le saca la vista No, eso Cuando no quieren combinar, no combina No, eso Y yo lo miré y le dije Pero no vivir la vejez es lo más estúpido que yo conozco Si la vejez es lo más lindo Pero no podía creer ¿Cómo que es lo más lindo? Es lo más lindo Uno tiene el tiempo que no estuvo nunca en la vida Se levanta a la mañana y dice ¿Yo qué voy a hacer? Y si tiene ganas de leer, lee Y si no tiene ganas de leer Y si tiene ganas de hacer un rompecabezas Hace el rompecabezas Claro Y si quiere entrar en internet Entra en internet Y tiene tiempo para aprender todo Tiene tiempo para gozar todo Y no necesita nada Con los juguetes que hay hoy en día Pero yo le digo sinceramente A mí me preguntan Yo le digo que es la época más linda de mi vida ¿Quién es lo más lindo? Gracias por ver el video. 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 Cuatro fichas usted no se puede equivocar. ¿Y no me diga que le faltan fichas? No. Están todas. Un, dos, tres, cuatro. Y hay cuatro. ¿Es para morirse? No, nada de morirse. Esta vez no nos morimos. No, nada de morirse. No, nada de morirse. No, nada de morirse. No, nada de morirse. ¿Por qué la dejo para más adelante? Me fue a cortar el pasto. Y le dije a la persona que estaba por la cama, bueno, yo me voy y acá queda, acá queda la vieja. Eso fue bueno, bueno, bueno. Eso fue bueno, bueno. ¿Qué? Sí, ya me fui. Sí, ya me fui. A la vieja la dejé sacar en la cama. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, el trabajo es un desastre. Usted está vendiendo vida, como los políticos, como todos los que tienen ambiciones y quieren llegar. No, yo, gracias a Dios, nunca tuve que dar un minuto de mi vida. Imagínese, yo cuando nací tenía todo el tiempo para jugar. Después tuve que estudiar, después me casé, tenía mis obligaciones, pero nunca tuve una obligación estable de tener que levantarme en la mañana y vender las horas de mi día por unos pesos. Eso fue un privilegio. Entonces, claro, era facilísimo. Yo cuando me casé le dije a Rocco, yo voy a trabajar, mire que sería boludo y sería chica. Y él me dijo, como era un tipo vio que los hombres eran antes que creían que ellos podían hacer todo, me dijo, no, yo no quiero que trabajes. Sí. Entonces yo, que soy siempre desafiante, le dije, bueno, si no trabajo, voy a gastar plata, porque sin trabajar y sin gastar plata no se fue. No se fue. Él lo pensó un rato, eh. No le voy a decir que no lo pensó. Lo pensó un rato, se vio que se concentró y me contestó, prefiero que gastes plata. Bueno, ¿para qué, no? Yo le aseguro que cuando Roque se jubiló, no sabía jugar. Yo le tuve que inventar, hacer el camping, le tuve que... Yo, pero, el día que me sentó en la escalera, en la galería, me dijo, vieja, vamos a esperar a que la muerte nos lleve. Ah, ¿eso le dijo? Sí. Nos quedamos acá, se sentó en la galería, me dice, bueno, y acá estamos hasta que la muerte nos lleve. Qué barato. Y a mí me dice alguna cosa, no me gustó el programa. La gente envejece de acuerdo a etapas. Claro. Mi marido, miren, tenía una etapa y esa etapa era bárbara, porque se estabilizaba y podía vivir en esa etapa un año, dos años, tres años. Lo malo es cuando termina la etapa. Ajá. Entonces él empezaba a decaer, y a decaer, y a decaer. Y yo temblaba, porque la verdad, uno no sabía dónde iba a parar. Claro, por supuesto. Pero cuando paraba bien, que todavía estaba bien y que podía caminar, a mí no me importaba que no pudiera manejar o qué sé yo. Pero por lo menos, Cata, qué cosa. Lo tenía bien, estaba bien. Que conserven la cabeza. Claro, por supuesto. El conserven la cabeza. La cabeza, perder ya la cabeza y quedarse viciado en la cama es un desastre. Y yo cuando se estabilizaba, respiraba. Porque sabía que tenía otra etapa. Yo cuando vine a vivir acá, el médico me dijo que tenía nada más que tres años. Y Roque María me dijo lo mismo. Me dijo, papá no tiene para más de tres años de vida. Y yo, y cuando se murió, yo le digo que murió en su life, porque murió con la cabeza, murió bien. Y ya no tenía corazón, iba a quedar mal. Por supuesto. Así que mejor. Mejor morirse, ¿no? Mejor morirse, pero a mí me jodió la vida. Porque es feo salir bien. Sí. No es nada lindo. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Gracias! 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 ¡Hasta, ya! ¡Castro, nunca sabíamos que lo pasó! ¡Gracias! ¡Así! ¡Sí! ¡Y él es del 3 de agosto y yo soy del 10 de marzo! ¿Y está de viejo acá? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Usted cree, que yo creo, que si viene otra persona a mi casa va a ser igual que usted? No, yo tampoco. Yo no. Yo no es que no crea. Yo estoy segura que no. Bueno, yo estoy rompiéndome la cabeza con el rompecabezas. ¿Y si es un rompecabezas acá? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? No, no va bien. Pero va muy despacio. Con grandes piezas todas sueltas. Pero va muy despacio. Bueno, pero mire, mejor porque dura. Así que ya tiramos la primera pausa para empezar a concursar con quién es el tío. Un par para después, un par para el diario, un par para el diario, un par para el tango, un espectáculo impresionante, audí, la que tiene para el centro popular, y tiene una obra con su sol. ¿Está dormida? Ah, bueno, escúchame una cosa. ¿Se quedó con testo, César? No, no, escúchame una cosa. Yo nunca me di cuenta lo poco libre que yo era hasta que cumplí 60 años. A los 60 años, el día que el hombre, en lugar de verte como la posible conquista, te ve como una abuela y te empieza a decir, madre, madre, ese día vos sos libre. Y vos, mientras sos mujer, el hombre desconocido es un religio. Porque el hombre no es selectivo. No es selectivo. Cuando quieres sexo, quieres sexo. Y no liga. Lo selectivo es la mujer. Yo creo que realmente, en esta vida, si vos te vas a arrepentir de algo, siempre te vas a arrepentir de las buenas obras que hiciste. Nunca de las malas. Y te digo que yo creo de esa porque yo tengo 80 años y yo de las cosas buenas que hice me he arrepentido tanto. Y nunca me he arrepentido de las malas. Y yo creo que porque las malas las pensás más. Yo, honestamente, lo que más me gusta es que me mientan. A mí no me importa. Mientras me digan que soy simpática, que soy mona, que soy esto, que soy aquello, que me mientan. ¿Qué necesidad tengo de que? Mirá, si me empiezan a decir, mirá, che, cuántas arrugas tenés. Creo que ni me lo digan. Que me digan, mirá, estás bárbara. Yo me siento muy bien. Lo único que salió en blanco es que tienen que estar las negras al revés porque al lado del derecho no las podías hacer. Esa es la maravilla de hacer una cosa. Esa es la maravilla. Esa es la maravilla. Realmente yo digo que esa es la maravilla. Porque esto es gratis. Vos tirás el tiempo para arriba. Lo perdés. No hay nada más lindo que perder. Para mí, la pavillera es la maravilla. Por manifestación de la inteligencia. Eso no es así. El caso no es adaptable que se cuestione, que se pregunte qué tan inteligente es. Hoy en día la vida se ha alargado tanto que la adaptabilidad termina, termina con la evolución. A mí mis hijas, yo me acuerdo que me preguntaban la mayoría, pero mamá, cambiaste la opinión. Y yo le dije, sí, porque esa fue mi opinión de ayer. Yo soy un ser en evolución. Y me guardo el derecho a evolucionar. Y si no puedo cambiar de opinión, soy vigía. Y no, yo hoy pienso este. Mañana no, todo lo contrario. ¿Y qué me prohibió que yo cambie de opinión? Que puede ser una delante, puede ser una delante, que puede ser un desretroceso, puede ser un retroceso. Pero la opinión que voy a tener mañana, seguro que no es la de pasado mañana. Eso te lo puedo garantizar. Porque si no sería rigido. La rigidez para los cadáveres. ¿Qué le están saliendo? Mira. No, 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 no. Muy poco consejo en realidad mi padre. Realmente poco consejo. Pero nunca me voy a olvidar el día que me dijo. Cuando uno envejece, no hay que mirarse al espejo. Lo que hay que hacer es dejarse de mirar y seguir soñando. Lo que hay que hacer es dejarse de mirar y seguir soñando. Sin imaginación no existe la diversión. No existe la diversión. La imaginación es la diversión. Es el empuje que tiene el hombre adentro. Es la diversión, no es otra cosa. La persona que se aburre siempre es depresiva. Y el que se aburre con sí mismo, mi Dios, puede llegar a ser tétrico para los demás. Tétrico para los demás. Y a la verdad, yo le puedo decir a quien quiera escucharme. Para mí, la persona más divertida del mundo es Bela Jorga. Todo lo demás son anexos que vienen, que van, que pasan. Pero la diversión, la diversión me la dio Bela Jorga. No me la dio otra persona. Mantenerse divertido es un arte. Pero es un arte. Nadie se da cuenta de lo que es el arte. De mantenerse divertido 24 horas al día sin hacer nada. Nada más que su santa voluntad. Porque es muy fácil mantenerse divertido si uno vende 8 horas de la vida, labura como un burro, hace todavía horas extras y llega a su casa y se tiene que atosigar porque tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer lo más allá, además tiene compromisos sociales y tiene eso. Entonces, eso no es divertido. Eso es un atosigamiento. 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 Mi padre tenía razón, cuando alguien le dijo a él, mira Alberto, convéncete, tus hijos son todos riquísimos. Y dijo, sí, sí, mis hijos son todos muy ricas, pero esta de acá, esta se sacó de la botella, porque tiene un carácter que le va a pasar en toda su vida. Y después las mesas, las mesas eran tan lindas en mi casa. Yo me acuerdo de esas mesas del domingo, en donde había unas conversaciones increíbles. Mi padre hablaba muy bien, hablaba fantástico y manejaba historia y filosofía. Era un placer escucharlo, siempre había gente invitada que también tenía mucha cultura. Y hablaba, pero oían realmente una conversación. Mis amigos no se iban porque tenían ganas de ir a jugar afuera. Pero a mí yo no sé, yo siempre he tenido la fascinación de las palabras. Yo me quedaba ahí, ni me movía para que no me dijeran que me fueron. Me acuerdo un día, generalmente no se podía preguntar nada, pero un día oí una palabra que nunca lo había visto. Alguien dijo, no, fulano de tal es un tibetante. Yo no sé si fue porque fue dicho con respeto, si fue porque la palabra suena bien, o si fue porque fue, no sé. Pero yo me acuerdo que yo pregunté muy suavemente, ¿qué es eso? Y entonces mi padre me dijo, me contestó, un tibetante es una persona que habla muy bien, que sabe mucho de muchas cosas, pero nada en profundidad. Pero que sabe entretener y sabe hablar. Y ese día pensé que a mí, de grande, me gustaría ser un tibetante. La verdad, a mí me parecía que era muchísimo más lindo que tener que estudiar una carrera, o que ser, yo no hubiera querido ser ni arquitecta, ni abogada, ni nada de todo eso, ¿no? Un tibetante. Saber hablar, saber divertir, divertirme, porque cuando uno no se divierte hablando, es imposible divertir a otro. Y después, que las palabras se los lleve el viento. ¡Ah! 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 ¡Gracias! Canciones nuevas para sentirse bien Brillan las cuerdas reflejando mi ser ¡Gracias! 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 Rey de las nubes, el viento soltará Un bombotrueno que en la tierra rugirá ¡Gracias! Reina del agua cuando nos reflejas Somos los cauchos rabiosos listos para rasgar Vamos a buscar nuevos terrenos a un mismo lugar Somos hijos reciclados, despertando y desvilar Es el fuego del destino que nos trajo este lugar Ay, Pachamama, darnos de tus avias Solo así el sueño nuestro se hará realidad Déjame soñar que este ritmo sonará Entrelazados y en tierra latirán Vamos a buscar nuevos terrenos a un mismo lugar Somos hijos reciclados, despejando identidad Es el fuego del destino quien nos trajo este lugar Canciones nuevas para sentirse bien Brillan las puertas reflejando mi ser Vamos a buscar nuevos terrenos a un mismo lugar Somos hijos reciclados, despejando identidad Es el fuego del destino quien nos trajo este lugar Canciones nuevas para sentirse bien Brillan las puertas reflejando mi ser Que nos trajo este lugar Que nos trajo este lugar Que nos trajo este lugar Que nos trajo este lugar